hola a todos buenas noches qué tal estáis gracias por estar ahí una vez más qué tal antonio hola todos cómo estamos pues nada aquí haciendo un vídeo potente efectivamente pones la carátula y vamos derechos al grano ultimátum de joan mir a onda se llama el vídeo de hoy y me imagino que estaréis sorprendidos de este de este titular el ultimátum vamos a ver os voy a explicar un poco la historia a raíz de unas de las declaraciones de joan mir en sepan en algún momento se le escapa una frase y yo creo que cuando habla del equipo de santi hernández él se le escapa una frase en la que dice yo tenía que salir de allí entonces me llamó la atención y yo yo pensé de allí qué quiere decir no porque ahora está muy a gusto entendí que salir de allí era librarse del equipo con el que estaba bien pues nada me pongo a preguntar por allí a preguntar por aquí ya sabéis el piriri por oro y de repente me doy de bruces con una historia increíble con un ultimátum de joan mira onda que el ultimátum era ese dejar el equipo onda a finales del año pasado es decir seguir los pasos de marc márquez y eso estuvo pendiente de un hilo de suceder la historia vamos a hacer una cronología si os parece de cómo sucedieron las cosas para entender la situación que se dio al final hay que repasar la temporada de joan mir antonio que fue un desastre total no sí fue una temporada en la que me ha apuntado aquí los datos el piloto que creo que más se cayó de moto gp fue marc márquez si no me equivoco fueron 29 caídas pero es que yo a mí se cayó 23 veces 23 veces no habiendo participado en los grandes premios de argentina jerez muy hielo sanks en asen australia y valencia así con todo 22 caídas terminó en el campeonato a más de 440 puntos de peco barnaño o sea una temporada desastrosa y si te acuerdas antonio se caía pero no se caía estando el quinto el cuarto se caía estando vigésimo penúltimo antepenúltimo y entonces me imagino que esto fue pues creando pues una frustración lógica no una frustración lógica si a esto se le suma que llegó un momento que su relación con ya como guidote su jefe de equipos también se resquebrajo ahí tenemos aquí dote también se resquebrajo pues se dieron los ingredientes perfectos para que yo a mí le dijera a su manager me quiero ir de aquí del timbre absoluta me quiero ir de onda esto no funciona lo que traen siempre va peor y esto es otra cosa de las que dice cuando traían cosas no es que fuesen mejor es que iba peor todavía la moto y se acumuló su relación con ya como no acabó no o sea ni siquiera no siendo buena sino él acabó harto de ya como y me imagino no lo sé esto no he hablado yo con ya como y no sé cuál sería del otro lado pero joan quería irse entonces él le dice a su manager buscan una moto para el año que viene que sería el 2024 siguiendo los pasos de mark market y todas estas cosas se precipitan en qué gran premio en el gran premio de catar ese fin de semana es la locura absoluta porque hay un equipo que le abre las puertas a yo a mí de hecho el contrato estaba encima de la mesa para afirmarse y ese equipo cuál era el vr 46 en el vr 46 sorpresa sorpresa ya sabía en el gran premio de catar o sea gran premio de catar es la noche de los contratos largos sí bueno aquello en lo que todo lo que nos estamos enterando que ocurrió en ese fin de semana de gran premio de catar efectivamente ese fin de semana fue la locura total porque acorda la penúltima carrera del año ahí fue donde luca marini uno ya luca marini ya había anunciado que quería salir no no se sabía luca anunció exactamente lo tengo apuntado el 23 de noviembre lo hizo el lunes después del gran premio de valencia pero vamos ya era box populi que se quería se quería ir y en el equipo vr 46 tenían una plaza libre si de hecho te acuerdas que era fermín aldeguer ya está hecho ya está hecho por hecho porque se vio de forma abierta de forma pública se vio a pablo nieto hablando tanto con fermín aldeguer como con su madre ya con esto fue él se vieron allí en la noche del sábado al domingo de catar estaban y hablando y dándose abrazos parecía que que aldeguer se fuese al equipo vr 46 estaba hecho si de hecho yo hablé con con el manager como ha dicho que es faubel faubel héctor faubel hablé con héctor y me dijo oye esta manuel está todo hecho falta solo el ok de luca boscoscuro un ok que nunca llegó porque luca a su vez pidió un dinero por contrato tenía una cláusula y dijo mira si o pagáis o no se va y no se va pero es que lo curioso que en esas en esas noches o días noches porque ahí se corre de noche está en el circuito de noche se estaba negociando también con yo a mí y antonio a mí me han explicado que el contrato estaba listo para ser firmado habían hablado de los números de los ingresos de todo estaba todo arreglado y entonces porque no pasó lo que parecía que iba a pasar pues tengo dos versiones en una versión es que yo a mí en el último momento se echó atrás la otra versión es que en onda no dejaron que yo a mí rompiera el contrato es decir lo que sí valió para marc márquez la famosa frase de cómo era onda no quiere a nadie que no esté a gusto en su equipo eso es onda no quiere a nadie que no esté a gusto en su equipo con marc márquez le sirvió a yo a mí le dijeron que no y a raíz de toda esta este lío porque fue un lío es cuando onda le ofrece a yo a mí irse al equipo de santi hernández y ahí se cae ahí el tema se calman las aguas y se vuelve y bueno y se llega a la situación que está ahora una situación que mir abiertamente reconoce que está muy cómodo que se siente muy bien que la forma de trabajar y esto también ha dicho es diferente a la del año pasado en fin hay otra relación pero antonio lo curioso de esto es que estuvo apuntísimo de seguir los pasos de marc sí claro yo me imagino porque acordaros que en ese fin de semana nosotros sacamos esta carátula porque alberto putz desmintió que al de guerra hubiera estado cerca de onda mientras que éstor favor sí que dijo que sí que hubo conversaciones para que al de guerra fuera el equipo de onda no y está claro que en aquel momento si los dos pilotos se amar que ya se había ido si mil también se iba de buena primera el equipo oficial de onda se iba a quedar sin ningún piloto tenía se sabía que tenía dillán pero estaba libre en aquella noche de catar todavía no había ganado ninguna victoria llegó justamente al día siguiente y al de guerra en una apuesta de futuro se no me extrañaría que contactarán con él por tener un piloto joven y por poder vender algo porque quedarse con dillán antonio al de guerra tampoco es muy vendible y una vez analizado eso pues me imagino que dejar salir también a mí hubiera sido sino la imagen de onda habría sido bastante desastrosa y sobre todo porque se van sus dos pilotos campeones del mundo no fue campeón del mundo con la onda pero un piloto campeón del mundo y se van prefieren irse los dos a un equipo satélite eso hubiera sido el colmo pero es que estuvo así de cerquita así así de cerquita al final el tema se arregló y si se llega a ir mir la curiosidad quién habría sido el segundo piloto quién habría sido el segundo piloto o al de guerra o dillán antonio con mario si mir esto es el juego de la silla al final si mir hubiera ido hubiera ocupado la posición la posición de dillán antonio el equipo onda sería ahora dillán antonio luca marini efectivamente pues así fue esta historia tan sorprendente vamos a decir una cosa piscina un especial que me ha llamado mucho la atención o sea con guirot y mir dice que bueno me dice todo parte de lo que dice bien lo que tenía que salir del entorno de guirot y no dice del entorno de onda sino del entorno del equipo de tener como jefe de mecánico allí donde con él salió más guirot y en algún momento cuestionó el pilotaje de o sea cuestionó la valía de mí si a mí me dicen a mí me me han contado que en un momento dado guirot y entiende que me no está pilotando como debería me imagino que guirot y tendría la telemetría para para comprobar cosas mira hay que ponerse en la situación en la que estaba mil estaba entre desesperado y frustrado o ambas cosas a la vez claro él cada vez que intentaba ir deprisa se caía pero es que se caía yendo el 21 el 22 y entonces yo no sé qué pasó exactamente pero es factible que en un momento dado me dijese oye ya me ha hartado entiendes ya me ha hartado y guirot y al parecer pues bueno denunciaba denunciaba eso está bien esta palabra denunciaba a quien tenía que denunciar que joan no estaba pilotando como debería en fin antonio si miramos un poco la tecnología de mil mil cuando llega a onda nosotros aquí yo el primero dije dios mira mil es el piloto mejor que le puede venir ahora a onda porque es un piloto rápido que siempre lleva la moto al bosque se va muy poco al suelo y que vimos en mil que no conseguía tener la velocidad ni siquiera la que tenía mar que ya no era de los mejores de los mejores tiempos y encima todo se iba al suelo como tú has dicho rodando en posiciones ridículas siendo de las últimas posiciones por supuesto de los últimos de los oficiales se iba al suelo rodando a un segundo y medio de la cabeza de carrera pero aparte de eso fíjate la cronología de cómo fue todo porque yo me acuerdo la carrera de portugal al inicio de la temporada primera carrera de la temporada en la primera carrera de sprint él en la primera vuelta intenta un adelantamiento sobre cuartararo un poco arriesgado pero porque entiende porque intenta ese adelantamiento porque él ve que en una carrera corta se puede defender ve que no tiene la moto todavía por la mano la moto no es muy competitiva pero él ve que tiene posibilidad de hacer cosas decentes entonces a la mínima a la mínima oportunidad tomó ese riesgo para adelantar al final aquello no le sirvió se fue al suelo y quedó como una anécdota pero a partir de ahí no me ha dado cuenta de que mir se ha ido dando cuenta de que la realidad era que esa moto no estaba para competir acordarlo de en argentina en argentina es que no dan ni ni media vuelta así creo que se cae en la primera curva si no es la primera en la tercera se va al suelo nada más empezar la carrera ya no corre durante todo el fin de semana que aquí al fin de semana no hubo ni una onda oficial del equipo oficial en pista en el gran premio de argentina y a partir de ahí luego llega la lesión de muguelo a todos nos sorprende muchísimo que una lesión aparentemente leve para ver para todas las heroicidades que lo hemos visto hacer a él y a otros pilotos que no aparezcan en los siguientes grandes premios y ahí se le achaca todo un poco pensaba que cuando estaba diciendo que aquí dot y se quejaba de él podía ser de también de esas cosas aparte de lo que él viera en la telemetría que podía decir otra este tío no está acelerando donde tiene puede pasar más rápido por aquí no me hace caso yo tengo claro que mi moto es más competitiva que lo que le está mostrando y luego encima todo decir otra este tío estoy acostumbrado a ver piloto hacer cosas que éste no está haciendo todo eso me imagino la bola tan grande que de incomodidad que se generó en torno al equipo y por eso también me quería salir de ahí y de ahí fíjate el cambio de una primera santi hernández te va a un equipo con gente un entorno español una gente que está acostumbrada a ganar que tienen una larga experiencia en conseguir victoria y títulos y que luego son muy innovadores siempre son pioneros en todo venga vamos a ser los primeros fueron los primeros en probar en intentar hacer tres ataques a la q2 vamos a ser los primeros en intentar salir con los discos de carbono cuando está lloviendo o sea siempre son ellos los primeros fueron este equipo con mar como pilotos los primeros en hacer mil cosas sea un equipo muy diferente con muchas alternativas con mucho los reyes de la improvisación y claro que me ha cambiado un entorno oscuro por la lua final del túnel y encima todo al final antonio al final cada cada una de las partes tendrá su argumento pero la realidad es claro y eso y eso perdona pecino eso va a ser lo más guapo de esta temporada del equipo honda porque yo te quiero demostrar que él tenía razón que este piloto no estaba rodando como debería de haber rodado y eso como lo pueda demostrar haciendo que luca marini vaya más rápido que él lógicamente él no tiene la herramienta para el botón para darle clic a marini que de buena primera sea más competitivo pero sí que van a querer quedar por delante de ermir hay una rivalidad ya en ese voz no te parece sí 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 además una rivalidad de guidote directamente con mir seguro que nos venden no porque son cosas que pasan sí cosas que pasan pero han puesto en entredicho tu capacidad entiendes y esta es la situación al final cuando hay una crisis de ese tamaño es muy difícil mantener unido el grupo es algo por ejemplo que marc siempre ha hecho pero acuérdate las crisis de de mavel viñales que es quien saltaba por los técnicos pero una una de las cosas que yo quería decir que lo hemos dicho pero quería matizar lo no y es que al final todos cuestionamos yo el primero también que yo pensaba que me lo iba a hacer mil veces mejor yo cuestionaba luego que mire estuviera dando todo lo que toda su capacidad toda su maestría en la pista pero luego la verdad que cuando veía que se caiga yendo el último yendo el pero entonces qué sentido tiene no es ser que está yendo azul y está yendo al límite que le permite la moto o su adaptación a la moto está haciendo esa no puede ir más rápido no es que no quiere ir más rápido que no puede si no no estaría yéndose al suelo si lo hubiéramos visto terminar en esas posiciones una carrera y otra y otra y otra sin irse al suelo diríamos tío este no está apretando el culo pero yo no creo que haya sido el caso el caso ha sido que cada vez que intentaba apretar se iba al suelo y luego también hay que decir que en ciertos momentos ha habido destellos yo me acuerdo el gran premio de la india que de buena primera de estar siempre el último aparece ahí delante si eso no es normal terminó cuarto terminó cuarto bueno el caso es es lo que queríamos traeros esta noche no nos vamos a enrollar más que la situación de que onda onda estuvo a punto de quedarse si son dos pilotos a final del año pasado porque no sucedió si fue porque onda no le dejó salir o porque mire en el último momento reculó no lo sabemos exactamente pero que si sabemos que tuvo un contrato encima de la mesa y me han dicho antonio que fue por una hora por una hora dice no sabes a por una hora miro y no está sentado en una moto del vr 46 me imagino que ahí hubo reuniones importantes y presiones y tal pero vamos estuvo a puntito también hay que haber una cosa ahora de mir ya para terminar cómo ha cambiado todo no el de buena primera lo que dijo no dijo que bueno lo que hemos comentado lo primero debe ser un equipo arropado un equipo de buena primera es coger la confianza con tu técnico y tu entorno y luego de ver que te han traído una moto que él está viendo que la evolución está siendo muy positiva y por lo que comente por lo feliz que se le ve creo que le está sorprendiendo la evolución que ha visto no antonio el dice que va mejor no quiere la evolución no pero es cuando le se le preguntó pero la moto va en la dirección correcta estás viendo que ya por fin onda está cogiendo el camino correcto y dijo otra vez que solamente la he probado en un test no te puedo si tuviera que evaluar sólo por el test pues si la evolución está siendo positiva pero quiero verla en más circuitos a ver qué pasa en catar a ver qué pasa cuando estamos en el marco de un gran premio que tendremos los entrenamientos las horas de entrenamiento son mucho menos que aquí rodando durante todo el día cinco días pero no puede no podía decir que si la moto es fantástica pero la sensación que tiene es que ahora sí que están trabajando de forma correcta de hecho eso es una cosa pero él dice él no dice que la moto es fantástica dice finalmente traen cosas que van mejor que lo que teníamos dice porque antes no estaría antes iba peor la moto si hay un potencial potencial y hay un compromiso hay un potencial hay un compromiso ahí prieta las filas para mejorar pero después hay que hacerlo si es una de las cosas también dice que cuando que en misano cuando trajeron en después del entrenamiento del gran premio de san marino le trajeron aquella moto y allí en misano prometieron que en este test la moto iba a cambiar esto este tal o sea le prometió una serie de cosas que él ha visto que aquí se han cumplido se ha encontrado con todo aquello que le prometieron entonces todo esto al final todo lo negro que él tenía antes de valencia ahora se está aclarando muy bien pues nada chicos ahí está lo que no se vio en el final de la pasada temporada y lo que muchas veces no se ve las cosas que pasan detrás de las bambalinas no aquella aquel gran premio de catar debió de ser una locura absoluta y nada más nos quedamos por aquí antonio hasta luego chicos nos vemos pronto gracias por estar ahí y y y y y y